Buenas tardes y vuelve con el Luff, Toriyan Luff. Bueno, parece que las cosas han ido a ver. Lucha aquí, reserva mensal, wow, y puño con Tatsu, puño cancelado en Tatsu. Ahora tenemos aquí un espontáneo que nos está tocando, nos está tapando la pantalla. Ese combo de tres, cabezazo, estrellitas, va por el grab, oh. Donyán buscaba el short short super, pero no ha podido meter, combo de tres. Entra Andresito, con Onda. Hola Andresito, jugador de la Liga Argentina de Super Turbo. Que tiene al Onda más lucharachero del grupo de 2X. Dice que se Onda intentando ganar terreno saltando Fireballs como puede. A ver si puede acercarse, también. Donyán jugando muy bien, sobre todo de Fireballs. Castigando todos los saltos. Y Onda intentando acercarse. Pero Donyán se va a tocar. Controlando muy bien la distancia, zoneando perfectamente. Y Onda intentando acercarse. Pero Donyán se va a tocar. Controlando muy bien la distancia, zoneando perfectamente. Y Andresito no puede llegar a él. Por Yuken... Y... Y... Ahí está. Ha acabado con él. Entra el Goe. No sabemos si jugará con Nolzada o con... Sí, con Nolzada. Ha caído una cámara. Te lo hemos sacado y... No sabemos si jugará con Nolzada. Saga se empieza con su juego de Firebolt, pero parece que es un juego de Chainscone, Saita Neutro, que está otra vez con la otra punta de la pantalla, de momento el lifelit es para Saga, y ese anti-air perfecto que ahí era forcat, de momento creo que es el primer round que le gana nueve. Loigan intentándose acercar... ¡Oh! Hay un Shenanigan en la esquina y perfecto! Y estos looks de Ken, todos esos Shenanigans... Ahí... Muy buen Shoryuken... Ahí para pasar el Firebolt... De momento... ¡Oh! Parece que Saga tiene el lifelit muy alto... Y ha ganado... Muy buena... Y como ha ganado... El Roy va a repetir... Está a un toque... ¡Oh! Y ahí está... El Roy iba ya a arriesgarlo todo... Hacer cosas locas para intentar ganar el round de la desesperada, pero no ha podido ser... Muy buen juego de fuchis... Por parte de los dos... Muy buen juego de fuchis... Por parte de los dos... Este Firebolt muy bien metido ahí... ¡Oh! ¡Mira! Ahí está... ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! Chagasla para ganar otro día... No, uno otra vez... Chagasla para ganar un pequeño nivel de carne... Hay que evitar marcar. Me hace con esos DP. Don Gian empiezo con Zulu. Ezefrow consigue salir. Lo tiene otra vez. Ha ganado por segunda vez el BOE. ¿Cómo va esto en el solite? Tiene que ganar. Sí, aquí. Normalmente da igual. Normalmente él gane o pierde. Siempre se queda igual al lado. Pero en este caso da igual. Ya tiene un nivel más alto que los DP. Y tercer combate. El Super no ha conectado. Está ahí a un toque. A un toque. Y ahí lo ha conseguido. Ha conseguido remontar ese ramp. Estaba casi perdido. Cero de falta. No. 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 El Tire Wolf. El Boista. Sí, sí, el Boista. El Boista, un de mis demonios. ¿No es eso? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Papada de bien! ¡Yeeey! Hola, hola. Hoy, ¿y qué haces? Hoy, ¿y qué es? ¿Qué haces? Hoy, hoy, con puño fuerte, muy bien. Hoy, ya que está muy bien. ¿Quien va ahora? ¿Quién va ahora? Entra Ricky TTT. ¿Cómo va esto? Muy bien. Ven aquí a comentar continuamente. a dar espectáculo para cómo se ve aquí cuánta gente, viewers 2, tuvimos 2 viewers, si anulamos a nuestros 2 viewers, no lo sabemos porque Alec y Split no se lo mismo que dos personas te has esperado, Alec dice Alec que dice si no me suelo aquí Ricky con Riu ¿con dónde van ya? ¿qué le ha pasado ya? vale si, así ya, así porque es ya mismo, ha llegado hace 4 minutos super, oh, oh, venga Ricky ay, riquito, mueve, uy, eso es justo ay, muy buena, muy buena el señor dice, si no, va a querer buen día, ¿eh? jajaja ¿tú ya le ha ido al banco a sacar dinero o no le ha ido al final? no, a ver, eh jajaja ay, ay, ay muy buena, muy buena oh, perfecto bye bye oh, wow ya está, oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow hay que jugar Ricky hasta que le gana con ya en principio, así un modre, mira creo que le gane 5 o así por cargo pobre, este puente viene a Barcelona jajaja oh, qué bueno mira que DT ha salido aún bueno como ha salido de la nada y aquí donde lo veis Don Gian estuvo en un Jorname of Legends y en el canal de Cap creo que también es la persona que se permanece, eh hay que confirmar el súper cabrón, eh en la playa de San Francisco que han metido ahí no, que Ricky es terrorista si sí vamos oh, qué bien oh qué bien qué bien, eh perfecto vamos a la canción y me entra tú a la estrada entra Bonnie con su churni momento juego de fireball al final Bonnie se ha cogido la niu churni no a la old y el campeón con su loop el campeón con su pecado con su churni en 0 pozos y refuerzo se echa atrás el fireball intenta salir con el Spinning Bar kick como si fuera a old pero la niu no tiene la que taken tan buena no le sirve tan bien como a la vez salida Y loop ahí de Boronjian. Y entra Shine con New Ryu. New Ryu de color marrón, de color Daigo Umehara. Boronjian color Anikeno. Esto podría ser un combate legendario, pero son dos Jan y Shine, son dos japoneses, son en francés y en catalán. Y aquí vuelve de Shoto, sin el Metal Super y es el Fireball perfectamente terminado para acabar con él. Se lleva el primer fountain. Falto en el pro para evitar el Fireball. Esa patada previstiendo el salto de Boronjian. Falto en el pro de nuevo. Doble Soryu, Super. Cheap damage con el Super. Muy bien guardadas las distancias. Lock ahí, perfecto para la patada de Boronjian. Que puede cambiar las cosas en cualquier momento. Super malgastado, quedan 10 segundos en el marcador. Y Reverseable Shaggy. A repetir. Muy buen antiadeo. ¡Oh! Ese puño Itatsu. Ventaja de vida en el marcador para Don Jan. Ya tiene el Super capado. Y un Graf acaba con Kain. El Super. Muy buen duelo de Shoto. Muy buen duelo de Shoto. Y un Jan. Y parece que va por él. Y se tome el Super. Uno a uno. ¡Oh! Ese Air Grab. Muy muy saludable. ¡Oh! Eso ha sido un input mal hecho. Un short short super perfecto. Ernest con Blanca. ¡Ay! 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 Si hubiera hecho el gap ahí... Si hubiera hecho el mordisco... ¡Muy bien! ¡Perfecto! Ernest acaba con el jump, el round. Y otra vez... ¡Ah! Mina y mordisco. Ernest jugando con cuidado intentando azonear. Ernest jugando muy bien sus cartas para acercarse y ir haciendo daño. Ernest intentando buscar el mordisco pero con ese puño fuerte acaba con él. Ernest busca slide, una patada fuerte por abajo para intentar el lockdown. un puño fuerte... Y ese... Florio with the out. Aunque no ha castigado demasiado. Y ya casi a un pixel. Ernest ya va a intentar hacer la locura. En el momento parece que está saliendo bien. A ver si lo consigue pero... Super... Ahí... Florio con un puño fuerte de Donyan acaba con... Voy a intentar... Mejor... En el momento... Chispes con un boxer. Murio con un boxer. Le he visto un. Un ser... Mejor... 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 de momento ahí empieza con el grab, chispes noob, chispes pinta y otra vez otro grab Don Diana ha conseguido salir los doce y los fuera y ha jugado muy bien chispes pero Don Diana ha conseguido ganar antiaéreo, combo de tres, grab y perfecto Don Diana voy a entrar yo y aquí es lo que decía que ahora cuando hace el loop aquí es que el reversal de boxer es demasiado lento entonces es mejor ir a el controlador o algo ya, 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 porque también te lo hace por los bajos encima te pegan el del ruido fuerte, la TASU y el del FRU te siento esto lo hace que son como todos los games de alto nivel, así es el puño con TASU es el ejercicio de estar combinado a ti con tu marco ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Andrés! ¿Este le voy a abrir la cena? Sí, está bien. ¡Old Andresito! ¡Old Andresito! ¡Sí! ¡Old Andresito! ¡Sí! ¡Bracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.